Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dame un beso pero lento pa' que dure, un beso que me lleve al cielo y que me deje por las nubes Que tu boca sabe a fresa y el olor de tu perfume, tu boca a veces me va, tu boca a veces me sube Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tu me besas yo me muero Dame un beso y mátame, con tus labios mátame, con tu boca mátame, ay dale que me estoy muriendo Dime lo malo, tenemos mundo bailando, salsa de paz Leniel, Johnny Torres Déjame, déjame probar de esa boquita, esa boquita Porque el sabor de tus labios es lo que mi boca necesita, ay déjame probar de esa boquita, déjame, déjame Déjame, déjame probar de esa boquita, esa boquita Ven regálame un besito, regálame una miradita, ay déjame probar de esa boquita Dígale mambo, dígale mambo ahí Dígale mambo, 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 dígale